A los vagabundos y a los limpiabrisas, cabrones A los que cantan en los camiones, cabrones, y venden, nos van a quitar a la chingada, güey Huevo, esta rodita se llama la solución final, cabrones ¿Saben cuál es la solución? Va, pues Va, pues La solución final, cabrones, cabrones, y venden, nos van a quitar a la chingada, güey Yo de los vecinos, que me muero todas nuestras vidas, sin la creencia ni que nada, ya no de nada parece algo fuera Fuera, esto fuera, como la tierra de polinistía, delante de la subotación, la polinistía La solución final, cabrones, y venden, nos van a quitar a la chingada, ya no de nada, ya no de nada, ya no de nada, ya no de nada, ya no de nada La solución final, cabrones, y venden, nos van a quitar a la chingada, ya no de nada, 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 ya no de nada La solución final, cabrones, y venden, nos van a quitar a la chingada, ya no de nada, 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 ya no de No eres pobre, tengo que hablar, capullo, escupido, fascista, demonio, cristianetista. La solución, es una clave a la vena, con los políticos a la vena. Gracias, cabrones.